¿Has oído hablar del nuevo sistema de pensiones? Sí, pero... ¿qué beneficios voy a recibir? Mira, con el nuevo sistema de pensiones, tú, trabajador afiliado al Seguro Social, tendrás el derecho de elegir quién administrará tus ahorros para el retiro y así podrás llevar el control de los mismos. Arma tu futuro con el nuevo sistema de pensiones. Aquí la pieza más importante eres tú. Ahora sí, mi cuenta, por favor. Con SA, protección para tu futuro.